Maquillaje a granel Un trabajo diario y vendiendo su piel A precios caros de las 8 a las 10 En una esquina era joven y fiel Era rosa y fina, se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca expuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y yo solo la miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón el bancón De plaza en plaza, vendedora de amor Y ofrecedora para el mejor postor De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía en la misma hora La misma esquina era joven y fiel Y aún metía la rosa de su piel Y más grande la espina sonreía al pasar De los mirones debajo del farol Noche a esta noche, veinte veces se la Llevaron presa y ahogataron canción Detrás de la reja hicieron pajarillo De blancas alas, de balcón el balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Y ofrecedora para el mejor postor De su tonada Música Música Música